En turismo, el Mirador y el Museo de la Basílica comienza ya por fin este año. Intervención y mejora del Camino de Santiago, 45.000 euros para mejorar su señalización, pero de fondos municipales. Mejora de la Oficina de Turismo, 18.000 euros. Centro Municipal de Interpretación del Camino de Santiago, en Compostilla, 18.000 euros para empezar a adecuar ese edificio. Desarrollo virtual y de realidad aumentada, APP, en el Castillo de los Templarios, 18.000 euros. Y empezar el proyecto de señalización, el proyecto turístico de la ciudad del dólar, además de la restauración, como ya se sabe, del espacio público entre la calle Gil y Carrasco, número 11, 146.000 euros. Estudios y anteproyectos para una nueva ponfarrada, que es poner las bases para el futuro. El anteproyecto de un parque ecológico sostenible y juegos acuáticos, por 17.500 euros. El anteproyecto de la calle El Cristo y del centro de Ponferrada, por 10.000 euros. El anteproyecto del futuro remodelación del mercado de agosto, sí, por en torno a 10.000 euros. Estudios y trabajos en una segunda fase en el cementerio del Carmen, 31.500 euros. Además de la subvención de la Federación de Municipios y Provincias, el Ayuntamiento de Ponferrada mete también, de alguna manera, una partida. Seguimos con la excavación arqueológica del claustro del Monasterio de Montes, 17.500 euros. Proyectos de investigación del patrimonio del Museo de la Encina, 12.000 euros. Y recuperar, por otro lado, algunas ferias icónicas que teníamos en el Ayuntamiento de Ponferrada, como la Feria del Vino, impulsar una feria de turismo del Camino de Santiago, apoyo a certámenes gastronómicos y de toda índole que quieren tener a Ponferrada como su sede. En definitiva, Ponferrada, con estos presupuestos, va a progresar. Apostamos por una nueva Ponferrada y tenemos que desarrollar los cuatro ejes principales que siempre hemos considerado estratégicos. Urbanismo, comercio, industria, empleo y turismo. Nada más y muchas gracias.